Cuando cantas, yo canto con tu libertad Los retos de la Ciudad de Media son muchos y muy serios Quizá el más importante sea el crecimiento, desde luego el crecimiento desordenado no desordenado, no es la palabra, ¿no? Anárquico quizá Tenemos un sistema donde los ciertos desarrolladores pueden hacer lo que les parezca hacia donde les parezca y eso venden y han tenido éxito, la verdad Y en los años pasados todos los grandes capitales del Estado migraron a los desarrollos urbanos hoy ya no es tan rentable como lo fue en otra época Este posiblemente sea el reto más grande llevar los servicios municipales a estas nuevas colonias muchas de ellas nacen expósitas, es decir, nacen huérfanas no pertenecen a una genealogía y van a tardar 20 años sin que pertenezcan a ninguna genealogía o pertenecen a una genealogía pero todavía están muy lejos Pero hay tres conceptos que desafían mucho la vida en la ciudad y estos son, desde luego, la conectividad es decir, las vías que puedan conectar estos nuevos desarrollos y los que ya existen que haya una 500 metros de cualquier casa pueda haber la posibilidad de llegar a una de las cuarenta y tantas calles que conectan el centro histórico con el periférico esto es hay más o menos son que giren un poco pero que conectan el centro histórico con el periférico es decir, calles claro, todo de doble sentido o una de un sentido y otro de otro sentido es decir, hacer fácil el tránsito en cualquier vehículo desde luego el transporte urbano es otro grandísimo reto algo que no ocurre porque hay hay muchos intereses que satisfacer y no me refiero a de los usuarios pero la conectividad la conectividad no no es eterna es decir es muy difícil volver a atrasarse en una ciudad atrasada desde luego pero no es difícil orientarla para un mejor servicio y poner las bases para para futuros cambios o perdón para futuros crecimientos y también para cambios probables que los hay que hay la posibilidad de hacerlo desde luego la sustentabilidad es un problema que corresponde a la ciudad no corresponde al estado es decir que cerca de cualquier vivienda haya ocho elementos que es cerca debe haber un supermercado una tienda de conveniencia que han muerto las tiendas de esquina no muerto pero están prácticamente desplazadas que hay un parque una escuela una iglesia es cierto la gente cada día da menos a la iglesia una línea de camiones también el problema de la escuela es muy grave gravísimo y desde luego no corresponde la educación no hay por qué abrir escuelas municipales pero no corresponde al ayuntamiento pero si hay zonas enteras de la ciudad no hay una escuela y cuando digo zonas enteras estoy hablando de porcentajes de la ciudad y nos genera un problema muy grande que es que las familias tienen que estar pagando mucho camión para ir a las escuelas de los niños sobre todo cuando haya que llevarlos y eso encarece la educación lo dificulta nos acaba de mostrar el INEGI cuantos niños millones de niños en México varios millones de niños en México han dejado de ir a la escuela por razones económicas no solo por la pandemia y esto es un asunto muy serio muy grave que nos que nos afecta mucho también el hecho de que que no vivimos con una estructura barrial y que es muy difícil que que las señoras vayan al supermercado es muy no hay una estructura no hay el parque es el sitio donde se humanizan los vecinos también eso es imprescindible y no solo es imprescindible que haya es imprescindible también que tenga vida y que se encuentre la manera en el ayuntamiento encuentra la manera también corresponde yo recuerdo que una época íbamos nosotros a los parques yo iba íbamos los cronistas con los sábados con música con un pastel enorme que no debe costar mucho y se armaban unas fiestas muy agradables iba toda la familia nosotros hablábamos de a quien se había consagrado el parque o quien era el de la colonia el héroe de la colonia es decir el nombre de la colonia básicamente quien se quien era el del parque y era muy agradable es una manera de darle vida a los parques que la gente vaya como está el caso del parque del alemán que es maravilloso no solo es hacer canchas lo cual es muy bueno para que los jóvenes jueguen sino también que haya una vida generalizada una vida generalizada para todos vayan las personas de la tercera edad vayan las personas grandes a hacer ejercicio el parque los parques constituyen el 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 alma de la ciudad hay un punto sumamente importante que es el va de la mano los voy a mencionar a los dos si usted me permite es el nivel humano es decir que la gente pueda caminar en las calles y que al mismo tiempo haya un medio ambiente posible no solo para caminar sino para la vida misma es decir esto solo se logra reforestando la ciudad ese es un gran reto se había iniciado en este ayuntamiento yo lo vi en este ayuntamiento del licenciado Renan Barriaconcha lo vi con un gran entusiasmo porque la medida que que la temperatura pueda bajar algunos grados hace posible que la gente pueda caminar en una en una colonia en unas calles donde la gente no camina algo va a pasar algo va a suceder esto no es posible la gente tiene que salir caminar desde luego para que haya ese nivel humano de caminar tiene que haber cerca el súper la iglesia el parque la escuela la línea de camiones donde puede ir uno caminando a buscar tomar un camión que lo lleve al centro que lo lleve a otra colonia etcétera etcétera desde luego hay que tener pavimentadas las calles en buen estado las escarpas hay que tener también el nivel humano también exige el agua el agua hay en toda la ciudad por eso podemos crecer de esa manera muchas ciudades de México todas casi no tienen esa virtud ni las del mundo por eso no pueden crecer en la forma que nosotros crecemos cuando se habla muchas veces del crecimiento vertical de ciertas ciudades es por la carencia de agua nosotros donde quiera que sea es un hueco baja si hay agua eso me hace pensar en el futuro que va a hacer que vamos a hacer en medida no tanto que papel va a jugar Mérida ante la carencia de agua que hay en el mundo mientras inventa una manera de salinizar el agua del mar y acabamos también con el agua del mar después de un siglo después de dos y acaba la vida sobre la tierra estamos muy preocupados en los huecos de la atmósfera pero no pensamos también en esa carencia de agua tan grande bueno creo que estos tres cuatro grandes retos si usted me permite hasta de reforestar la reforestación se tiene que hacer con ayuda de los vecinos porque no se olvida usted que hace cien años más de cien años ya se desmontaron todo alrededor de la ciudad de Mérida que no era del tamaño que es ahorita ni remotamente ¿no? estaba más o menos en el centro histórico se desmontó todo para sembrar en Eken y eso hizo que subieran los grados de temperatura terriblemente si nosotros reforestamos con las con las plantas adecuadas vamos a recobrar apenas algunos grados quizá que va a ser más fácil que la gente pueda caminar que las ciclovías se aprovechen que la gente pueda andar en bicicleta como usted en otras partes del mundo donde tampoco vaya usted a creer que todo el año hay frío solo Londres es el único creo que es la única ciudad del mundo donde las cuatro estaciones del año están en un día amanece con un frío terrible luego llueve luego hay calor luego hay un invierno otoñal luego hay un ambiente otoñal y la noche vuelve a haber un frío feroz bueno estos son los grandes retos que hay que atender el problema de la sustentabilidad es decir que haya todo esto que se llama equipamiento sobre todo el punto de las escuelas revivir los parques todo eso si corresponde también al ayuntamiento porque no solo es los servicios municipales y no solo es el desarrollo urbano también hay una media donde la gente está viviendo y hay que encontrar la manera como se ha encontrado en otras ciudades de solucionar con fórmulas imaginativas que han funcionado cuando nosotros nos fundamos en 1542 había ciudades de Europa que ya eran viejas muy viejas y algunas de ellas ya empezaban a presentar a la escala de aquel tiempo algunos de los problemas que nosotros tenemos y posteriormente ya decirlo 20 etc etc han tenido los mismos problemas y hay un catálogo muy interesante de la manera de solucionarlo estamos hablando de ciudades españolas Barcelona por ejemplo el mismo Madrid bueno que Madrid era una villa la villa del oso y el madroño y ahora es una ciudad que tiene curiosamente claro porque por la lentitud de su desarrollo una traza un poco como nosotros reticular es pequeño Madrid o sea digo pequeño en extensión pero ha tenido esto bueno el hecho también es que el ciudadano tiene que participar involucrar y aprovechar esa gran disposición y el gran amor que el meridiano sigue teniendo por su ciudad para solucionar algunos de los problemas que tenemos bueno si este comentario le gustó suscríbase a este canal si no diga lo que le parezca vea el próximo a lo mejor se le gusta con tu libertad te lo que le gustó no te lo que le gustó y la